El segundo lunes de febrero, el Mundo conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, un trastorno crónico del cerebro que propicia una respuesta convulsiva en el individuo, sin importarle edad o sexo del paciente. Esta fecha fue proclamada en 2014 por el Bureau Internacional para la Epilepsia y por la Liga Internacional contra la Epilepsia. Cuyo objetivo persigue apoyar a las personas que padecen de epilepsia. Y ya no hablamos de epilépticos, hablamos de personas que padecen epilepsia, porque eso quiere decir que cualquier persona puede adolecer en algún momento de la vida de esta condición, que alrededor del mundo afecta a 50 millones de seres humanos, en América Latina 5 millones y en Honduras entre 90 mil a 200 mil hondureños. Para considerar a una persona con epilepsia, deben de haber dos o más crisis, las que pueden ser convulsiones, ausencias, brincos o una contracción de una extremidad, desconectarse y desarrollar conductas extrañas. Las causas en la Liga Internacional contra la Epilepsia las ha subdividido en cinco causas. Una que es genética o hereditaria. Las otras causas son las infecciosas, como en el caso de la cisticercosis, que es un parásito cerebral. Causas estructurales, como un tumor cerebral, un golpe en la cabeza, un derrame. Causas inmunes y causas metabólicas. Esas son las cinco causas de las epilepsias. ¿La más común? La más común en nuestro medio, desgraciadamente, es la relacionada a infecciones cerebrales. En países como Honduras, la epilepsia no es una enfermedad controlada, sobre todo en áreas rurales, ya que no existen las condiciones médicas ni quirúrgicas para atender a pacientes con esta enfermedad, los que muchas veces mueren debido a las múltiples convulsiones que sufren. Sí, existen varios tipos de tratamientos. Los subdividimos en tratamientos médicos, me refiero con medicinas, como por ejemplo el fenobarbital, la carvamazepina, el valproato, la fenitoína y más de 20 nuevos medicamentos que están disponibles. Esos medicamentos evitan que una persona tenga una crisis. Luego también existe el tratamiento quirúrgico. Puede operarse a la persona. Enfermedades como el Zika pueden producir epilepsia, pero la causa más común es la provocada por un parásito llamado cisticercosis o por genética.